Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy os traigo un nuevo vídeo en Cazando Logros En esta ocasión vamos a traer el juego Surviving Mars Surviving Mars o como se pronuncie Que nos lo vamos a pasar en cuestión Bueno pasar, vamos a obtener 1000 de Gain Score En cuestión de un minuto Mediante Mods Lo primero que vamos a hacer es irnos a Para 2 Mod Manager Le damos a la A Vale Y aquí le damos a los dos cuadraditos Para buscar Y escribimos SEBB Y le damos a las 3 rayitas Y nos van a salir dos El SEBB2 Y el SEBB Y los vamos a instalar Yo en esta ocasión ya los tengo instalados Por lo tanto no los voy a instalar Vosotros le dais a la X Y le dais a instalar Seguramente os saldrá para que os creéis Una cuenta en Paradox O algo de eso La creáis y ya está No cuesta nada Ni Ni os va a tener ningún tipo de inconveniente Yo los tengo instalados ya Así que para el que los tenga instalados Y lo quiera usar en otra cuenta Solo se tiene que venir Le da a RT Y aquí en vez de Disable Lo ponen en Hable As a Yes A Yes Y le damos a la B Para salir Nos sale Una señal De advertencia Le damos a OK Y ya Automáticamente cuando salgamos de aquí Nos empezará a saltar logros Ahora vamos a ir viendo Aquí está el primero Y ya son No os van a saltar todos los logros Para los 1000 Gs Os saltarán unos cuantos Pero que os salen todos ¿Vale? Y para los que los estéis utilizando Este juego para conseguir Los 10.000 de Game Score Que os lo canjean por 10 euros En la promoción de Microsoft De mayo Deciros que Se va a sumar Tranquilamente a eso Pero tardará un poco Porque Al saltar tantos logros a la vez Como que se satura ¿Vale? Y se irán sumando poco a poco No os preocupéis Si al principio solo salen 200 Gs Porque a mi me salió al principio 200 Luego Mire ya y van por 300 Vosotros no os preocupéis Dejadlo ahí Y Y En cuestión de tiempo Tendréis los 1000 Gs Ahí también Y nada Esto ha sido el vídeo Un vídeo muy cortito ¿Ve? Solo me han saltado 2 o 3 logros Pero ya los tengo todos Y hasta otros Espero que os sirva Estos son los Los mods Actuales A fecha de Estamos A fecha de 13 de mayo De 2021 Antes Antes eran Eran Unos que se llamaban HBSEP Esos los quitaron Continuamente Con el tiempo Los van quitando Y van poniendo otros Y nada Que por esto No os banean ni nada ¿Vale? Os banean por otras cosas Que hagáis De crearos muchos perfiles Y usarlos solo Para Pasaros Punto Resguard A vuestro perfil Titular Y eso Y no jugar con ellos Ni nada Por eso Si os pueden Banear esos perfiles Pero por esto No Con esto Estáis tranquilos Bueno Hasta otro vídeo Un saludo Un saludo